¿Puedes hacer la cobertura que sería mi guaraní o no? No, si no, vos ¿Puedes hacer la cobertura que sería mi guaraní o no? O sea, puede que no cobre Si, pero podes que no hay tu mano ¿Pone eso o compone? El negocio se retira No caña No, no Me hace acá bien, para que no ¿Qué tal? ¿Así no vamos? No te vas a arreglar, yo no me voy a arreglar No te vas a arreglar, yo no me voy a arreglar tampoco Gracias Tiene que enfocarse Espera, espera nomás Espera, espera, espera Ahí Ahí lo he hecho No, no, no Ya estamos atrás, mira Espera, quete, quete Ahí Si 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Le vienes? ¿Señor caballo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué? Te agarrámonos. A ver. ¿Te la pasaste?